Ese es el objetivo principal de nosotros y de... Sentiste que... ...con mucha jerarquía, vos arrancaste el campeonato siendo titular, ahora estás en el banco, ¿cómo venís trabajando, cómo vas a hacer para competirles con Diego Baloy y Ramón Sosa? No, bueno, es una competencia muy buena, que todos nos llevamos la vara para seguir creciendo y se va a ir todo dentro de la cancha, porque nos fue el presidente hace goles, juega bien, y bueno, eso es lo que hacemos para que todos nos llevamos. Fabrizio, se juntaron dos equipos protagonistas del campestino bien marcados, ¿no? Sí, cada uno con su idea, trata de sacarlo adelante en los partidos, por suerte pudimos convertir, salimos con otra agresividad en el segundo tiempo y pudimos marcar la diferencia que se dio durante todo el partido. Bueno, no es fácil, ¿no? No pide ayer con River, el Lorenzo, pero bueno, ustedes lo están haciendo y jugando bien al fútbol. Sí, eso es lo que nos importa, las maneras, las formas, lo que tratamos de plasmar todos los días en los entrenamientos y en el fin de semana, así que salga como lo comentaba tus colegas, muy gratificante. ¿Sentiste que en los últimos minutos se relevo un poco el equipo, se tiró un poco de atrás? Es propio de la inercia de ellos de ir, de meter gente al ataque. A veces hay que ponerse el overall y trabajar para defender. Y bueno, hay que hacerlo y hay que tirarse al piso y hacer tiempo como se debe. Lo haremos con tal de que tratar de contrarrestar esos ataques de los equipos rivales. ¿Vos personalmente cómo te sentiste adentro de la cancha? No, bien, 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 bien. Trabajando para seguir ganando cada vez un poco más de minutos. Así que, claro, siempre con el trabajo y la movilidad presentes. Muchas gracias.